En Entretelones Teatro con Entretelones, buena temporada Si, estamos muy contentos, la verdad que si, estamos contentos Es una comedia increíble, que a nosotros nos divierte mucho hacerla Estamos en el Teatro Liceo, de miércoles a domingos Y nada, el elenco es muy buena onda, yo los conocí a todos ahora Así que, nada, estoy conociéndome con todos ellos en escena y fuera de escena Y es muy divertido Disfrutando de este personaje tan simpático Porque uno lo ve, que quiere estar ahí, que hace todo Exactamente, si, Timmy, bueno, me toca hacer el personaje de Timmy Que es el Che Pibe de la compañía, de esta compañía de teatro que está acá Que en realidad el pibe quiere actuar, es lo único que le importa Dijo, yo entro a actuar, no sé, armando la escenografía, como sea Y pobrecito, sí, lo busqué como por un lado que quiera todo el tiempo Que ese sea su único objetivo y que cuando no puede De como un poco de ternura y decir, pobrecito, déjenlo actuar Que le den una oportunidad Déjenlo actuar el pibe Y yo estoy contento haciéndolo hoy, me parece que está funcionando bien Totalmente, bueno, y te vimos mucho en tele, grandes éxitos Ahora es involucrado, abocado a lo que es el teatro Con proyectos próximos Sí, bueno, ahora estoy a pleno con la obra de teatro Con Entretelones Voy a arrancar a fin de mes a filmar una película también Que se llama Bruno Motoneta Que voy a ser el protagonista Es una película para chicos De aventura, fantasía, medio de ciencia ficción Que a mí me gusta un poco ese tema de la fantasía Y la ciencia ficción Siempre me gustó verlo Y ahora con Pablo Párez como director Voy a tener la posibilidad de hacer mi primer peli así Que es muy divertida, me divierte mucho hacerlo ¿Viene de superhéroe o...? No es un superhéroe, pero es como un chico normal Que va a ser de superhéroe Desarrolla sus talentos Sí, exacto No le van a salir superpoderes Pero se va a encontrar en situaciones Que va a tener que resolver rápido Y le pone el pecho a la bala y va para adelante ¿En Argentina se va a hacer la filmación? Exactamente, vamos a hacer todo en Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!